¿Qué puedes comentar? Buenos días, Claudia, muchas gracias. Y les queremos comentar que efectivamente nos encontramos ya acá en la Casa Presidencial de El Salvador para poder darle seguimiento a la reunión de trabajo que sostiene este día el presidente de Guatemala, Jimmy Morales, con el presidente de la República de El Salvador y de Honduras. Este día han anunciado que van a firmar el plan trinacional, todo esto relacionado con el tema de la seguridad, específicamente en el tema del combate a las maras y por otro lado con el crimen organizado. Queremos también comentarles que al señor presidente de Guatemala le acaba de acompañar el señor ministro de Gobernación, el señor Francisco Rivas, y también el señor William Mancía como ministro de la Defensa. Por otro lado, también queremos informarles que la reunión de ese día estaba prevista para las 9.55 horas, cuando los tres presidentes de las repúblicas hermanas harían la foto oficial y el saludo a la prensa. Sin embargo, esta reunión y este mismo saludo ha hecho más de 45 minutos en dar inicio, es decir, hace aproximadamente 15 minutos ya los tres presidentes se encuentran en reunión para poder abordar el tema de la seguridad en los países que integran el Triángulo Norte. ¿Alguna cuestionante, estimada Claudia? Bien, se habla del tema de una orden de aprehensión relacionada a lo que está sucediendo y que tú mencionas, Esther, en tres países de los que estamos hablando. ¿Nos puedes, una orden de captura que fue girada en estos tres países del norte de Centroamérica y que sea válida? ¿Me puedes comentar algo al respecto? De momento no tenemos mayor información sobre la pregunta, puesto que la reunión está prevista, como les he dicho, ya a las 10 horas y será hasta las 12.30 en un aproximado en que los tres presidentes darán la declaración a la prensa, a los que estamos hoy acá presenciando esta reunión, y luego se tiene previsto también a las 13 horas el almuerzo en estas instalaciones. Entonces, será más o menos a esa hora cuando sepamos las reacciones de los presidentes que hoy están participando en esta reunión.